No sé, a mí no me consta. No queremos ser políticamente correctos ni correctas, pero sí políticamente humanas. No es de católico o no católico. Yo voté en la ley de divorcio, en la pastilla, el día después. Estoy dispuesto a estudiar el tema del matrimonio igualitario. No soy un gallo cerrado. Porque en una democracia es importante tener distintas miradas. Todos los domingos de 10 a 11 de la mañana, Políticamente Humanas, con Kenna Lorenzini. Solo por la clave. 92.9 Porque siempre tienen algo que decir de nuestra democracia y con distintas miradas. Políticamente Humanas están en la clave. Escuchas a Kenna Lorenzini. Bienvenidos a Políticamente Humanas. Sean bienvenidos todos y todas hoy día a Políticamente Humanas. Pero un especial saludo a todas las trabajadoras, los trabajadores de Chile y el mundo, que hoy día conmemoran el Día del Trabajo. Espero que sean tremenda y meridianamente claros y claras frente a sus demandas hoy día y que sea una marcha exitosa aquí en regiones, aquí en Santiago, también en regiones. Y por supuesto vamos a estar apoyando todo lo que podamos como buenas trabajadoras hoy día, como trabajadora radial. Antes de empezar, recuerden siempre que el hashtag es Gato Políticamente Humanas. Úsenlo para llevarse los siguientes libros. La conversión de los socialistas chilenos. Esquema de transformación político-cultural de una elite. Desde la revolución al orden... ¿Qué tal? Ahí está. Para ustedes, este libro, usen el hashtag Gato Políticamente Humanas. Seré yo misma la que dé al final ahí con la ayuda de nuestro radio controlador de El Nombre de los Ganadores y Ganadoras. La Solución Constitucional, de Claudio Fuentes y Alfredo Iboñán. Playcito, asambleas, congresos, sorteos y mecanismos híbridos. La Solución Constitucional, tremendo libro. Bueno, Editorial El Desconcierto, Editorial Catalonia, ambas editoriales junto a Editorial Ocho Libros que auspician este programa a quienes les deseamos mucho éxito también a los trabajadores y trabajadoras de estas editoriales queridas. Y para mi invitada, que dice, fíjense, que su peor pecado es la soberbia. Yo me muero que va a ser el peor pecado. Eso de traer... Ahí le vamos a preguntar, ¿qué nos trae de vuelta Alejandra Brau? Para usted el libro Acuarelas, una imagen sensible de Chile, de Micaelina Campos y Ana Cisterna, de Editorial Ocho Libros. ¡Qué lindo! Bienvenidas a Humanas. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Quintana. ¿Cómo es eso de que, cómo se llama, de que el peor pecado suyo sea la soberbia? Pero dije eso. Sí, lo dijo en una entrevista y que luchaba mucho contra eso. Bueno, cuando uno la escucha de vocera del Chile Vamos también dice, sí, claro, todo calza pollo. Es un prejuicio. Es un prejuicio. Pero ha dicho por usted, lo acabo de confirmar. Bueno, Alejandra Brau fue Vicepresidenta de la Democracia Cristiana, Presidenta de la Juventud Democrática Cristiana cuando chica, o joven, o adolescente. Fue concejala por... Soy, soy concejala por Colina. Concejala aún. Sí. Concejala por Colina. Y reconoce el pecado de soberbia, mire, porque le gusta ser ganadora. Esa es la frase que yo tengo aquí y que es su peor defecto. Bueno, mira, yo creo que todos pecamos un poquito de soberbia, pero tiene que ver más bien en un contexto de cómo a veces nos confundimos y creemos que para ganar, por lo menos en lo que yo creo, en nuestras posiciones políticas, en lo que es una convicción que tengo desde la visión que nos motiva, de cómo miramos nuestra sociedad, de cómo queremos que sea nuestra sociedad, de cómo queremos que sea nuestro Chile. Obviamente a veces eso se transforma casi en cómo uno quiere imponer o quiere de algún modo proponer de manera quizás a veces un poquito soberbia sus propias posiciones. Y con el pasar del tiempo y de lo que me ha tocado ahora, que es liderar este partido político... Sí, lo más importante. Ella es presidenta del PRI, no lo dije, ya. Liderar este partido político que es el PRI, que es un partido regionalista independiente, un partido de centro. Nosotros nos autodenominamos como un nuevo centro, un centro humanista, social cristiano. ¿Aliado a la derecha extrema y a la derecha centro derecha? Ahí quisiera aclarar, no es porque hoy día estemos caminando con la centro derecha y con la derecha, nosotros pudiéramos decir que somos de derecha o siquiera de centro derecha. No, nosotros no somos de centro derecha, tampoco somos de derecha. Nosotros creemos que desde el centro queremos aportar en aquel espacio que ya no nos fue posible ni se nos permitió en la centro izquierda, cuando estábamos en la democracia cristiana. Yo siempre digo que nosotros, finalmente, los que venimos de la democracia cristiana, que es la mayoría de los integrantes y dirigentes del PRI, renunciamos a nuestra militancia, pero no a nuestro fundamento, a nuestra doctrina, a lo que significa ser un demócrata y ser un cristiano. ¿Social cristiano? Entonces, claro, somos, y de hecho nuestro partido legalmente está constituido así. No haberse quedado fuera... Perdón, tengo frío, disculpen los auditores, pero no encuentro para controlar. ¿Por qué no quedarse fuera e irse a un pacto? Porque está Amplitud fuera, o sea, perdón, sí, bien digo, Amplitud está por fuera, o sea, hay más partidos que no tienen que aliarse a la derecha para tener un espacio. Nosotros estuvimos, Kenita, ocho años caminando solitos como PRI, independientes, digamos, por decirlo de algún modo, sin pertenecer a ningún pacto político. Y obviamente la idea de pertenecer y de construir este nuevo pacto, que es Chile Vamos, donde está la UDI, Renovación Nacional, Evópolis y el PRI, obedece precisamente a poder participar y presentarle al país un nuevo proyecto inédito en el país. Es la primera vez que la derecha y la centro-derecha cuentan con un partido como el nuestro, que es un partido genuinamente de centro, que proviene de la democracia cristiana, que es humanista social cristiano. Pero también se integra otro componente a este nuevo referente, que es un partido de centro-derecha también. Nosotros no somos de centro-derecha, pero ellos sí se definen como centro-derecha, pero una centro-derecha liberal, que es Evópolis. Y entonces eso también viene a chasconear, por decir un poco a la derecha, a darle otra propuesta al país, y nosotros creemos que eso efectivamente nos puede llevar a la idea de un nuevo gobierno y también decir que nuestra participación en Chile Vamos, Kenita, obedece fuertemente, por lo menos para el PRI, lo que significó el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Ahí nosotros vimos varias imágenes de lo que significa ser un gobierno verdaderamente de centro, a diferencia de lo que hoy día está pasando con la nueva mayoría, que es un gobierno definitivamente de izquierda, donde el centro político, que es la democracia cristiana, se entregó. Que impide el aborto, que impide... O sea, la democracia cristiana tiene un voto político impresionante. Pero es solo un voto, pero no lograron nada. No, pero machismo igualitario, o sea, son muchas, demasiadas cosas las que... Pero no lograron nada. También el sistema neoliberal, fuertemente apoyado y avalado, la reforma... O sea, ¿cómo no han ganado la democracia cristiana? No, no ganaron. Perdón, la nueva mayoría cuando han boicoteado la reforma... Pero no lo han logrado. ¿Cómo lo han hecho? Y yo quisiera que lo lograran. ¿Cómo que no lo lograron? No, no lo lograron. Bueno, el tema de la reforma en el Tribunal Constitucional sí fue una tremenda ganancia que obtuvimos con nosotros como oposición en la presentación que hicimos al Tribunal Constitucional. ¿Y los empresarios? Porque parece que los trabajadores no. No, yo creo que hay una manera de desvirtuar la realidad de parte de la izquierda, de decir que son los empresarios los que ganaron. Déjame explicarte, déjame explicarte qué punto de vista. Lo dice la izquierda, lo dicen los trabajadores, los trabajadores, la CUT, lo dicen otros sindicatos. No, no, la CUT es un monopolio y yo creo que con esta presentación al Tribunal y que haya ganado, en el Tribunal Constitucional lo que ganó es precisamente que haya democracia, democracia sindical y no una dictadura sindical. En todos los países del mundo, en casi todos hay dictadura sindical menos en Chile. No, no es así. Eso no obedece a la realidad. Es otro mito que instala la izquierda. En todos los países desarrollados del mundo existe la democracia sindical, sobre todo, y ¿cómo se explica? La titularidad sindical existe en casi todas partes del mundo. Sí, pero lo que quería la izquierda chilena es instalar la idea de un solo sindicato. ¿Por qué tú hablas tanto de la izquierda y tampoco de la izquierda? Porque yo no soy de izquierda y no me gusta la izquierda. Y tampoco soy de derecha y no me gusta la extrema derecha. Yo estaba buscando el párrafo donde, cuando usted fue vocera de Chile Vamos, de la derecha y de la centro-derecha que son ustedes. No, no, nosotros no somos de centro-derecha. El centro, la centro-derecha y la derecha. Este conglomerado de centro más centro-derecha. Ya, no, más la derecha. Me va a decir que la UDI es centro-derecha. No, no, la UDI es de derecha. A ver, aclaremos. La UDI es de derecha. Es casi de extrema derecha, porque hasta Le Pen es más... Si quieres lo colocar, incluso ya, es de derecha, centro-derecha. Eso es la UDI. Renovación Nacional es de centro-derecha. De hecho, reconozcamos la Renovación Nacional, que ellos hicieron un cambio en su carta de principio. Sacaron, si lo queremos vincular con el tema de Pinochet, sacaron de su carta de principio la dictadura. Y que eso ya no es ser ni de centro ni de derecha, es seguir avalando a Pinochet ser cómplice. Y eso lo dijo su reciente Pineda. ¿En qué se avala? ¿Cuándo se avala? No, cuando uno no dice y condena las violaciones de los derechos humanos, que es lo que está haciendo el RN, entonces es cómplice. O sea, ya no hay media extinta hoy día en Chile y en el mundo respecto de eso. Pero acordemos que Chile Vamos hoy día tiene un partido como el PRI, que sí condena la violación de los derechos humanos cometidos por Pinochet. No, y el RN también. No, no, el RN. Y el RN también. Por eso, eso es lo que estoy diciendo, que no hacerlo es ser cómplice. Eso es lo que estoy diciendo. Claro, pero hemos usado. Oiga, quiero leer aquí una, a propósito de Soberbia, esta va a estar bien discutida hoy día en la mañana. A propósito de cuando usted inició su vocería en Chile Vamos, el mostrador saca la siguiente parrafito sobre usted. Comillas. Es calificada por alguien que la conoce como una persona con mucho temperamento y conflictiva. Las mujeres conflictivas son top, quiero decirlo. De armas tomar y muy ambiciosa. Fría y calculadora. Ha mostrado fuerza y carácter durante el periodo en que le tocó la vocería de Chile Vamos. Y es uno de los nuevos rostros dentro de los intentos de la oposición de derecha por organizarse una estructura política. En fin, bueno, ahí la, 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 con mucho temperamento y conflictiva, yo no escucho eso de los varones. ¿Cómo se siente usted como una mujer efectivamente con temperamento, que dice lo que piensa, podamos estar de acuerdo o no? En fin, respecto de este mundo de varones que son los que han llevado la política general en este país y en el mundo. A ver, mira, decir primero que todo que el PRI es un partido que de su, nosotros estamos inscritos prácticamente a nivel nacional. De las 15 regiones, 10 son dirigentes mujeres, dirigentes regionales mujeres. O sea, no tenemos ningún complejo, no hay ningún machismo, todo lo contrario. Tenemos también... No hay machismo. No, no, porque piensa tú que si nosotros, ¿por qué es lo que optamos finalmente cuando una región tiene que tener el liderazgo de alguien, obviamente de un camarada que lo dirija? Da lo mismo si es hombre o mujer, el punto es que sea el mejor o la mejor. Y no importa su condición, te fijas, de ningún tipo. En la segunda, perdón, en Antofagasta tenemos ahí una dirigente... Pero eso es como un milagro, porque eso que, si no lo han trabajado ustedes culturalmente... No, yo creo que tiene que ver con el sentido común. Mira que no tiene que ver con el... Es que el sentido común es machista, pues. No funciona, en este país, mira, en este país son machistas, son clasistas y son racistas. Yo, y xenofóbicos. O sea, aquí, cualquiera que comillas parezca distinto, es como que ya tú sentís que... Ah, y cínicos, además. Yo creo que en este país somos bastante cínicos. Y a mí me molesta mucho. Mira, yo provengo de una familia muy humilde, en términos concretos, pero también de mucho rigor. Es por eso mi carácter. O sea, mi madre, que es como el pilar fundamental en términos de formación, porque mi papá, obviamente, adorable también, pero la que formó, finalmente, esta familia en valores y en cómo nos presentamos frente a la vida, es ella. Mi mamá, costurera. Y ella decidió ser costurera y probablemente, a lo mejor, no trabajar como nana en algunas casas, porque eso le significaba que si era costurera, se creó su propio... Se quedaba en la casa y nos cuidaba. En nuestra integridad física, espiritual. Casi maquila, que se llama. Así es. Entonces, yo me acuerdo que ella cosía, y a mí, ahora se lo cuento a ella, porque no se lo decía cuando es chiquitita, no podía expresárselo, quizás no sabía cómo. A mí me daba mucha tristeza que ella estuviese hasta muy tarde cosiendo, y yo aguantaba el sueño lo que más podía y me quedaba con ella. Pero eso también permitió una relación súper importante en cómo yo pude ver que sí, pues se requería temperamento, se requería enfrentar la vida con carácter, pero con claridad, con orden, con... Entonces, todo eso quizás a mí me permitió, habiendo sido una niña muy tímida, Kena, muy tímida, ya a los 14 años, cuando había que tomar la enseñanza media, mi mamá dijo a la primera que vamos a llevar a un liceo en Santiago, en la Alejandra, para que rompa con esa tímida. O sea, ella fue muy visionaria. Y quizás se le pasó un poquito la mano. Pero es una chava de lo suyo también. Pero también, Kenita, en el mundo de la política, es como que se estuviese hecha para hombres. Pero en realidad, las mujeres, cuando levantamos un poquito la voz, si alguien dice, mira, es como puntúa o como... Conflictiva. Claro, conflictiva, uno pasa a ser conflictiva. Y no es que sea conflictiva. Es decir las cosas como uno cree que son. Pero has recibido crítica. No, yo tengo que decir muy honestamente, y en honor a la verdad, que en este nuevo conglomerado de la centro-derecha, donde hay gente a la que yo no conocía de cerca su forma de hacer política, como es la derecha y la centro-derecha, me han sorprendido gratamente. Y hay mucho respeto. Y es tanto el respeto, Kenita, que yo, por ejemplo, nunca dejo de hablar de la dictadura militar, porque para mí hubo una dictadura militar, como la que fue Pinochet en Chile, y no hay jamás una... Que alguien te diga, oye, régimen. Oye, ya, para, o mira, cómo estás diciendo eso, uno se siente incómodo. No, yo creo que hay mucho respeto. Si ellos hablan del gobierno militar, bueno, es lo que ellos creen. Yo creo que uno tiene que decir, y creo que lo que yo abrigo con mayor fuerza en mi corazón, desde el punto de vista de mi vida política, y de lo que yo mayormente me siento orgullosa, es de haber luchado efectivamente para recuperar la democracia en nuestro país. Y eso también permite, Kenna, que nos sentemos en la misma mesa hoy día, la UDI, Renovación Nacional, Evópolis y el PRI. O sea... Oye, también te han calificado, comillas, la nueva generala de la derecha. Sí, eso lo hizo el mostrador. Y en ese contexto aparece lo que tú dijiste, Bachelet, que fue muy fuerte, que ha salido en todos los medios, lo voy a repetir, en febrero. No llore tanto, mejor pídale a su hijo que devuelva el dinero. ¿Por qué Bachelet tendría que hacer eso? ¿O fue una salida de madre tuya? Porque en realidad es absurdo, no es el rol de ella. Ella no tiene por qué hacerse cargo, ¿cierto? Ya sufrió, por supuesto, todos los costos políticos de tener un hijo y una nuera, ¿cierto? Que hoy día están, bueno, confirma ella la nuera, o sea, que se ha hecho, en ese sentido la justicia ha funcionado. ¿Por qué tratar de joder, ¿cierto? A la mujer, a la presidenta, a la madre finalmente, porque aquí se está apelando a la madre. No llore tanto, mejor pídale a su hijo que devuelva el dinero, que fue el día que Bachelet salió a... ¿Por qué? Y lo digo porque también ha sido un estilo de otra mujer que es considerada como soberbia y jodía de la derecha, que es la Evelyn Matei, que estuvo aquí en este programa y lo conversamos, que dijo que Bachelet tenía una cara amarga, en fin, no sé. Y después nosotros seguimos conversando con Evelyn ahí afuera y le decía, ¿por qué? ¿Cuál es el rol? O sea, ¿por qué tratar así a otra persona? ¿Qué se gana políticamente? Bueno, en el caso de ella peor aún porque más lealtad de Bachelet hacia su papá Matei, que todos los que vivimos dictadura sabemos que no fue una blanca baloma. ¿Por qué tratar así a la presidenta de la República? ¿Con qué fin? Primero que todo decir que no fue una salida de madre. No es que a mí en ese minuto me moleste algo. O sea, tu estructura así viola mente. Yo estuve, la miré a la presidenta, obviamente como todos los chilenos, cuando ella dio como esa especie de cadena nacional diciendo con voz quejumbrosa de que efectivamente se sentía triste por lo que había ocurrido con su familia, luego de la formalización de su nuera, Natalia Compañón, esposa de Sebastián Dávalos Bachelet, en una investigación que se está llevando a cabo donde se revisa la cantidad de negocios, de negocios fáciles que hizo su hijo y su nuera a costa del nombre de la propia presidenta Bachelet para, perdón a la reiteración, para ganarse el dinero fácil. Entonces mi llamado a la presidenta y a la madre también, porque le digo presidenta, dígale a su hijo, pero también a la presidenta, presidenta le digo. No le digo señora Bachelet, no, presidenta. Es que yo creo que ella, a diferencia de otras madres chilenas, que con mucho esfuerzo salen a trabajar todos los días para ganarse el pan para sus hijos más pequeños y para sí misma también, es que ella tiene que entender que ella es jefa de Estado. Ella no es una madre común y corriente, por decirlo de algún modo. Y si ella, Kena, hubiese, cuando ella supo, pongámoslo en duda, yo no le creo, pero vamos a poner la duda de que ella no sabía nada. Y te quiero decir por qué no le creo. Porque Andrónico Luxich no es una blanca paloma que va a recibir al hijo de la presidenta porque es buena persona y le va a dar un crédito a él y a su esposa, a su nuera, en este caso a la presidenta, y se va a quedar calladito. O sea, él cobra lo que da. Y yo estoy segura que si Andrónico Luxich le entrega ese crédito, al día siguiente o a la hora siguiente llama a la presidenta para decirle, simplemente decirle, estuve con su hijo, lo recibí y no se preocupe, presidenta, quedó muy bien atendido, va a contar con... Pero ya, ok, está la duda, yo estoy presumiendo que eso ocurrió, por lo tanto voy a entrar en la duda. O sea, no es que la estés acusando de haberlo sabido. Machelet nunca se entera y se entera por la tele. Ya, vamos a creerle que sí fue la presidenta. Y entonces, en ese mismo minuto, si yo soy presidenta de la República y me doy cuenta que mi hijo usó mi nombre para hacer eso y conseguir la plata fácil, yo doy la señal política más potente... Pero eso tú entonces no lo estás presumiendo, estás diciendo que ella sí fue, porque... Bueno, pero vamos a suponer que no sabía, pero se entera finalmente que el hijo pide la plata. ¿Y por qué ella tendría que...? Porque ella es la presidenta de la República y ella, a partir de ahí, en un país también tan presidencialista como este, tiene que dar el ejemplo ante el país y decirle a su hijo, yo te pido que devuelvas ese crédito, devuelve ese crédito, porque está mal habido. ¿Tú tienes hijos? No, no tuve la oportunidad de tener hijos. No, 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 es que por eso, no, quiero saber cómo... No, no tuve la oportunidad de tener hijos, pero sí fui criada, sí. ¿O sea, te quiero decir...? ¿Pero todavía puedes tener hijos? ¿Cómo no tuve la oportunidad? No, no pude, no pude. ¿Pero todavía puede...? La adopción es una opción. Ah, bueno, ya no... No tengo ganas. No tengo ganas. Yo tengo ganas de hacer las cosas con bastante... O sea, un hijo requiere de mucha dedicación, muchísimo esfuerzo, mucho respeto, dedicarle de verdad mucho tiempo. Yo de verdad no tendría ese espacio para... Pero sí fui criada y formada de una manera en que, no sé, hasta cuando niñita, una vez me salí de la casa de mis primas y me llevé la muñeca de mi prima a la casa y en la mitad del camino, mi mamá sabía, se dio cuenta y me conversaba y me dio la oportunidad y yo le dije, sí, mamá, me la traje porque a mí me gusta mucho la muñeca y ella con mucho amor me dijo, ya, nos vamos a devolver, usted se la va a entregar a su prima y le va a pedir disculpas. Casi empezó la carrera del delito. Y le va a pedir disculpas. Pero con cariño, con amor, no hubo un reto, no hubo, te fijas, una cosa así como, usted, mire lo que hizo, eso no se hace. No, con mucho amor, con mucho respeto por la niña que quería tener esa... Te fijas, entonces, yo creo que el llamado fue a que ella diera una señal al país, a un país que está terriblemente... poderoso a propósito de todo esto. No, porque ella es jefa del Estado. Quiero decirle que estamos conversando con Alejandra Bravo, ella es presidenta del PRI aquí en Políticamente Humana este domingo, primero de mayo, Día de las Chajadoras y los Chajadores. Y estamos conversando, usen el hashtag Políticamente Humana, no se lo olviden, estamos conversando sobre cuando ella le dice a Bachelet, no llore tanto, a Presidenta de Bachelet, no llore tanto, mejor pídale a su hijo que devuelva el dinero, no muy amorosamente, pero con su condición de Presidenta. No, fue con respeto. Mi pregunta es... A mí no, yo no tengo que ser amorosa con la Presidenta, tengo que ser respetuosa. Por supuesto. Y yo le digo Presidenta. Pero el punto es... No soy su madre. A ti, ¿qué te consta si ella lo había hecho o no lo habría hecho? Por eso, cuando dice la chocción, digo esta cosa que era tu hija. No, pero dice, pídale. Me consta que lo sé. Pero ¿qué sabes tú si ella tuvo una conversación? Es que si el hijo no devolvió la plata, ella debe haberle pedido perdón al país por lo que hizo su hijo. Chuta. Ya. Lo escucharon. Yo he quedado choqueada, me parece, perdón. Sí, me parece muy fuerte. Tendría que le pedido perdón al país. Ya. Vamos a seguir porque aquí no voy a poder debatir porque lo encuentro brutal y ahora me quedé sin palabras. O sea, lo encuentro totalmente desquiciado. Oiga. Pero te aseguro que el país la habría premiado y no tendría los niveles de desaprobación que tiene porque el país cuando le da la desaprobación que Bachelet tiene, la Presidenta, perdón, yo me gusta decirle Presidenta, Sí, claro. Sí, es la Presidenta de todos los chilenos. Te aseguro que la habrían premiado y habría sido un retorno a la confianza que está tan perdida en este país. En este país se perdió la confianza porque una mujer como ella, socialista, primero, que habló de una sociedad igualitarista donde los privilegios no iban a ceder, por lo menos en el gobierno de ella, y ocurre todo lo contrario, a mí me parece que ya es de la contradicción vital que he visto con mayor fuerza en un mandatario en este último tiempo. ¿Sabes lo que me pasa? Que yo que soy una ciudadana común y corriente, tener algo personal casi con Piñera, ¿cierto? Es un detalle, pero tú eres Presidenta de un partido y has dicho cosas que son bien fuertes, en el sentido de suponer que la Presidenta no habló con su hijo y que se habló con su hijo y el hijo que además es la nuera, convengamos que la que aparece y la que está firmando y todo lo más es la nuera, no es el hijo, entonces, que además la nuera, bueno... Ah, a propósito de eso, yo que rechazo tanto el machismo que me molesta, me parece que el hijo haya acompañado a su esposa, a Natalia Compañón, a pedir el crédito y después no la acompañe cuando está metida en el lío y tiene que ser formalizada y se esconda, no sé, no encuentro... Presidenta de un partido con puras suposiciones, oiga Presidenta, vamos a algo concreto, usted dijo que en el próximo gobierno de Piñera debería salir una nueva carta constitucional, fundamental, perdón, estamos hablando de una nueva constitución, ¿estás de acuerdo con una nueva constitución? ¿el PRI se va a poner a apoyar este proceso constituyente? ¿Cuál es la opción que ustedes han pensado? Asamblea Constituyente, en fin, la estamos hablando con la Presidenta del PRI, Alejandra Bravo. En el PRI estamos absolutamente de acuerdo con que Chile requiere de una nueva y buena constitución, eso como primera cosa. Lo segundo, obviamente por nuestro origen y nuestro ser y nuestro estar de creer profundamente en la democracia, creemos en el diálogo, creemos en la participación, creemos en el debate, en los puntos de encuentro, creemos en que efectivamente tiene que, para que esta nueva constitución sea una buena constitución, tiene que haber mucho debate en torno a la nueva carta fundamental. Entonces, estamos de acuerdo con la constitución, estamos de acuerdo con el debate y luego bajemos al tema del proceso constituyente que este gobierno ha instalado y en eso no estamos de acuerdo, en la forma en cómo se está llevando a cabo el proceso constituyente de este gobierno de la nueva mayoría. ¿Por qué? Porque como hablamos de la carta fundamental, obviamente un proceso constituyente tiene que tener el resguardo de, no digo que no haya proceso constituyente, que haya, pero la forma en cómo se está llevando a cabo donde tú además, la Presidenta de la República, nuevamente, Michelle Bachelet, construye, levanta la idea de un Consejo Ciudadano de Observadores y luego no le entrega las atribuciones para que de verdad observen y supervigilen el proceso, me parece que es de un gobierno demasiado, demasiado llevado a la contumacia ideológica de hacer las cosas como ellos pretenden que se haga. Y eso me parece delicado porque no te entrega la posibilidad de que este proceso sea transparente, pluralista, donde todos de verdad puedan participar y que los resultados de esos denominados cabildos sean luego en la transcripción de ellos verídicos. Entonces, cuando tú no pones al frente de un proceso constituyente a un organismo institucional como el CERVEL, por ejemplo, que es un organismo autónomo de la política o de los partidos políticos, entonces estamos frente a un proceso que yo lo declaro ilegítimo. Y yo no me imaginé nunca, que estando en un sistema democrático como el que vivimos en Chile, ocurra lo que ocurrió con la constitución de Pinochet, que fue ilegítima. Esa constitución tiene definitivamente un origen ilegítimo. Y después fue cambiando y obviamente se legitimó porque obviamente hasta la presidenta de la República es elegida bajo el sistema constitucional que nosotros tenemos, pero el origen. Y entonces lo que hoy día estamos construyendo, lo que están construyendo, la izquierda, es una constitución con origen ilegítimo. O sea, tiene una falla de origen institucional clara y evidente. ¿Estás comparando este proceso constituyente con la forma en que Pinochet hizo la constitución Es peor aún, porque es solapado. O sea, se habla de que es como democrático pero no es democrático. En la dictadura militar todos sabíamos que estábamos en una dictadura y que no nos quedaba otra. ¿Esta es una dictadura? Yo creo que es una forma totalitaria, es un gobierno totalitario. Claro, de ser, pero solapado, que es lo peor. ¿Perdón, de ser dijiste? Claro, de ser, de manera de ser. Ah, de ser, es que entendí una dictadura de ser. Ah, no, 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 Entonces me parece que ahí es peor porque tú, es como un maquillaje, tú sientes que es democrático, lo ves como democrático, parece democrático, pero no es democrático. No es democrático porque a mí me tocó participar, o sea, fui a una reunión con los otros presidentes de Chile, vamos, del conglomerado y al CCO, al Consejo de Observadores, estaban casi todos ellos y son puras explicaciones las que dan respecto de que ellos no cuentan con las facultades jurídicas para fiscalizar y supervigilar este proceso. ¿Observadores? Ni siquiera, o sea, ni siquiera. Han pataleado harto y han exigido pero ¿sabes qué, Kenita? que una cosa es patalear, sí, reclamar, cuando ya los hechos han sido consumados. ¿Cuál es lo propositivo que tienen tú? Nosotros, primero, porque perdón, la UDI dejó en libertad de acción a su militante. Sí. Porque aquí parece que todo es... Ah, y aquí no es participar o no participar, Kenna, o sea, no se trata de que si vamos a participar o no participar porque todos estamos de acuerdo en que hay que participar. El punto es que nosotros como PRI decimos no nos vamos a prestar para ir a un proceso que en definitiva no está cumpliendo con los requerimientos. ¿Y pero cuál es lo que ustedes proponen? Sí, la propuesta, la propuesta. Primero que todo, nosotros estamos a puertas de sacar un texto constitucional de Chile Vamos donde hacemos una propuesta bastante abierta, no es que vaya... A ver, ¿estamos de acuerdo con un sistema régimen semipresidencial? No es solo eso, también hay otros que opinan que no, otros opinan que sí. No, no me refería, perdón, no me refería a los contenidos porque no vamos a ir a una pausa. La propuesta bien breve, nosotros creemos que el único organismo además constitucionalmente avalado que tiene que llevar a cabo este proceso es el Congreso. ¿Por qué? Porque ahí están todas las fuerzas políticas representadas, la oposición, el oficialismo, los regionalistas, los independientes y de ahí hacer la bajada con un texto constitucional que no hubiese presentado la presidenta Bachelet y la nueva mayoría, el gobierno, para empezar a discutir sobre bases concretas con todas las fuerzas sociales civiles en términos, digamos, de empezar a hacer la bajada, pero de una supervigilancia que nadie haga trampa. Bueno, parece que estamos bien en desacuerdo porque eso es justamente lo que se propone, pero lo vamos a dejar para la pausa para seguirlo discutiendo. Les recuerdo que estamos en Políticamente Humana con la presidenta del PRI, la conflictiva Alejandra Bravo, las mujeres siempre somos conflictivas, los hombres no son conflictivos, es una cosa muy curiosa, recuerden usar el hashtag Gato Políticamente Humana, los libros de hoy, La Solución Constitucional de Claudio Fuentes y Alfredo Yoñán que son los editores, Playcito Asamblar, es un libro increíble, interesante a propósito de la nueva constitución que se viene y la conversión y la conversión de los socialistas chilenos que están a punto de irse al Chile, vamos, aunque Jorge Arrate la otra vez dijo que eran todavía muy socialistas. Vamos a una pausa y volvemos con más Alejandra Bravo, presidente del PRI, aquí en Políticamente Humanas. Todos son políticamente correctos, pero nosotros somos Políticamente Humanas. Vamos a un corte y leemos tus opiniones. Acá no decimos que somos independientes. Hablamos con independencia. Somos la clave. 92.9 FM Frío, calor, lluvia, truenos, relámpagos, nieve, sol. Nadie tiene la última palabra con este clima, pero nosotros tenemos la temperatura. 13 grados. 92.9 Yo escucho la clave. Configura tu alarma. Nicolás Copano llega a las mañanas de la clave con el mejor mix de noticias, humor, música y deportes. Acompañado de un equipo de voces frescas y toda la participación ciudadana a través de las redes sociales y llamados. Nicolás Temprano De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana en la 92.9 y en Radio La Clave.cl Porque no por mucho madrugar se amanece más copano. Somos la clave. La información está en boca de todos. De todos. Pero la opinión y el debate están en la clave. De lunes a viernes Beatriz Sánchez y sus invitados son una combinación clave. Un espacio de opinión inclusiva y diversa donde tocamos los temas que a ti te interesan. Están los casos de colusión. Rascamos un poquito por acá y aparecen todos los privilegios de los parlamentarios en el Congreso. Porque la opinión es clave. No decimos ser independientes. Hablamos con independencia. Combinación clave junto a Beatriz Sánchez y sus invitados. Somos la 92.9 Radio La Clave. Porque la democracia debe tener voz independiente y una mirada humana. Regresa Políticamente Humanas. Bien, estamos y seguimos conversando con Alejandra Bravo. Ella es presidenta del PRI. Recuerden usar el hashtag Gato Políticamente Humanas para que se lleven los libros. El Twitter está bien ardiente así que vamos a leer alguno. Pucha, voy a leer de alguna parte sin... Así. ¿Ah? Ya. Políticamente Humanas. No entiendo por qué la presi debería haber pedido perdón o algo al cagazo de su hijo un hombre adulto ya. Lo dice Ali G. Catalina B. Bueno, es porque ella es una persona de centro. Ah, es una respuesta parece. Se enojó la Quina Lorenzini. Kenita, en un mundo de fantasía dice descontamino. En un mundo de fantasía Alejandría nos relata cómo se roba las muñecas. ¿Devolverán lo mal ha habido a sus socios? La presidenta Claudia Amigo. Que el excomandante en jefe del ejército Juan Miguel Fuentealba Poblete le pida perdón al país por, no voy a decir la palabra, políticamente humana. Bueno, así, están así dándole, dándole. Bueno, gracias por usar el enlace de gato políticamente humana y, perdona, yo me quedé metida porque el proceso es, estos cabildos, cierto, locales, provinciales, regionales, después se van a sacar de ahí unas conclusiones, más la página web que yo personalmente y las mujeres la hemos criticado bastante porque en realidad no todas las personas tienen acceso a internet entonces por lo tanto sobre todo las mujeres, la mayoría de las mujeres un 40% es que es altísimo, no acceden a internet para contestar una cuenta entonces ya eso va a un seco, bueno, se va a hacer un libraco, cierto, de resumen, después eso va a ir al parlamento y no tiene ninguna cosa vinculante y se va a decidir en el parlamento si sea asamblea constituyente, si es la cámara, si es, en fin, ¿por qué dices tú que esto no va a ser desde el congreso? No, lo que yo planteo, a ver, para ordenar un poco el cuento, sí, lo primero, lo primero decir que los famosos cabildos que entre paréntesis el primer día sábado pasado hicieron el experimento social de los cabildos y fracasaron de inmediato, eso ya te indica algo, te indica que la ciudadanía es mucho más es mucho más sabia de lo que pareciera el gobierno y la nueva mayoría creen que es, o sea, no asistieron, imagínate que va la presidenta de la república a una a una comuna popular y no llega y no llega la gente también te indica te indica algo entonces, ¿sabes qué pasa? que ya lo que necesita Bachelet en realidad la presidenta Bachelet lo que necesita de este denominado proceso constituyente que entre paréntesis ayer yo lo encontré bastante ridículo hasta le pusieron una canción al proceso constituyente andan todos con una canción quiere justificar un texto constitucional que ya una propuesta de texto constitucional que ella ya tiene concebida porque ella tiene una concepción ¿no es un gobierno o es por el presidencialismo? ella es el gobierno la presidenta del gobierno consideramos que ella es el gobierno ella cuando digo a ella me refiero ella y su gobierno podemos decir ok, la nueva mayoría pero ella lo digo en un sentido no peyorativo sino que que este modelo ideológico para decirlo más claramente que este modelo ideológico de Bachelet y la nueva mayoría ya la tienen concebida eso es lo que ellos ya está escrita ese texto constitucional entonces lo que necesita Bachelet tú no le crees nada de nada tú crees que todo es trampa es que le crees que la presidenta se trampa con el hijo le crees que la presidenta pero los hechos hablan más que mil palabras que nada los hechos hablan más que mil palabras el hijo de la presidenta se enriqueció ilícitamente no, de acuerdo pero tú crees y lo demás es cuento lo demás es cuento pero también que me vengan a contar el cuento que los cabildos cuando no va nadie y cuando no va nadie llega al congreso diciendo que aquí están las bases ciudadanas el pueblo de Chile habló Alejandra Bravo tú crees que eso es una mula es el punto ahora vamos con claridad lo concreto es que el parlamento distinto hubiese sido claro pero con eso a ver qué tal si en las bases ciudadanas pero no es distinto pero a ver qué tal si en las bases ciudadanas que escribe el gobierno colocan que el pueblo de Chile pide una asamblea constituyente y no es verdad pero si va a haber un pero perdón pero después va a haber un plebiscito donde la gente va a decir si está de acuerdo o no es distinto si no está de acuerdo va a haber asamblea constituyente ratificatorio todos lo queremos lógico si vamos a tener un contexto y si la gente dice no ¿cierto? se va a la asamblea constituyente según me dijo Walker la semana pasada aquí en este programa que si la gente dice o sea no es que esté todo amarrado si la gente va a opinar y si la gente dice no pero distinto es que por eso te digo que me molesta me molesta que nos intenten meter el dedo en la boca y hacernos sentir que somos tontitos y no nos damos cuenta que los famosos cabildos son solo un invento y que además efectivamente ya en los hechos concretos digamos las cosas como son no resultaron la gente no fue pero sirven para justificar la cosa trucha sirven para decir el pueblo de Chile opinó y esto es lo que quiere el pueblo no es que yo lo quiera como gobierno el pueblo lo quiere y no es verdad ya ok no vamos a enfrascarnos Alejandra Bravo porque ya ya tú no le crees absolutamente nada al gobierno crees que nos van a pasar un gol al país no solo a ti obviamente porque al país no solo al PRI vamos a otro tema porque si no nos vamos a quedar aquí las dos días domingos día de los trabajadores y los trabajadores nosotros dos trabajando aquí nos vamos más encima a ver aborto el tema de aborto ha sido un tema cierto que para la democracia cristiana tu ex partido tu ex casa muy conflictivo sin embargo había una persona que perteneció como a los colorines ¿tú fuiste colorina? sí que ha sido muy defensora de la despenalización y además de cómo se llama de está por el aborto tres causales ha sido muy activista una mujer inteligente como que fue ministra del CERNAMI que seguramente por ahí ella también al ver la realidad de las mujeres también se hizo carne todo el tema de bueno Laura Laura Albonó estoy hablando de ella ¿cuál es tu postura? ¿cuál es la postura del PRI frente a esto que todavía ojo desde el año 90 llevamos ya 27 años bueno 26 tratando de conseguir algo que ya existía del año 31 hasta el último día de la dictadura de Pinochet los tres últimos días que se le quita ¿cierto? se elimina la posibilidad que las mujeres podamos abortar por razones terapéuticas ¿cuál es la postura del PRI? y bueno ¿cómo va a seguir este debate eterno? porque ya todos quieren seguir debatiendo llevan 26 años debatiendo estamos chatas las mujeres esperando que digan sí o no pero que corten el deseo de querer seguir insistiendo en debatir algo y parar los trabajos que hace una comisión y empezar todo de cero la postura de Alejandra Bravo y del PRI primero que todo yo no sé si creesle a Laura Albornoz que está tan de acuerdo con ella ¿no le crees a nadie? no, no lo que pasa es que a Laura Albornoz ¿a quién le cree a Alejandra Bravo? pero digamos las cosas como son Laura Albornoz tiene un tremendo un tremendo sueldo por pertenecer a un directorio de Codelco y eso se paga en un gobierno y ella tiene que tiene que pagarlo pues tiene que decir y renunciar a la doctrina de su partido fuerte yo espero que Laura Albornoz la pueda pasar y tiene que renunciar y tiene que renunciar a la doctrina porque es la doctrina de la democracia cristiana respecto del derecho la vida es el derecho esa es la doctrina entonces si ella tiene que renunciar probablemente no es la única así que serían varios los que tendrían que renunciar a lo mejor pero la doctrina la doctrina que es lo que defendió Soledad Alvear en este último tiempo es lo que es lo que corresponde si uno pertenece a un partido ¿por qué no se la llaman palpría a la Soledad Alvear? bueno mira lo que te quiero decir es que bueno si ella viene bienvenida yo creo que fue una gran política y yo tuve y nosotros los colorines obviamente tuvimos diferencias profundas con ella ella fue la que expulsó Adolfo Saldígar pero yo no puedo dejar de desconocer su calidad digamos de demócrata cristiana en términos de doctrina o sea yo separo las cosas volvamos así al aborto nosotros decimos en el PRI que el derecho a la vida es el derecho lo demás es una excepción al derecho ¿de acuerdo? y hay tres causales que fueron mencionadas como para poder debatir en torno a esta ley que 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 se llama que nosotros la mencionamos o se genera como el nombre de la ley del aborto en la primera causal que es el el riesgo de la vida de la madre obviamente esa es una causal que ya estaba siendo llevada a cabo por los especialistas los médicos cuando ven que el riesgo de la vida de la madre está ellos saben ven y evalúan a quien tienen que salvar por lo tanto eso es una cuestión que no tendría por qué haber quedado en la ley porque en realidad yo sigo pensando que lo usan para intervenir la opinión pública lo segundo la inviabilidad del feto en casos excepcionales excepcionalísimos comillas excepcionalísimos en el PRI estamos por entender y comprender que esa puede ser una excepción al derecho a la vida pero respecto al tema de el aborto por por violación que es como el debate más ideológico diría yo ahí ya se entra en un debate ideológico ya no es un debate médico del punto de vista de la ciencia etcétera en ese contexto creo que la izquierda ha sido muy inteligente audaz en sensibilizar a la opinión pública para tomar un un hecho un hecho como una violación como la bandera de lucha para decir que esos niños que son esos bebés que vienen tienen que ser eliminados tienen que ser matados a través del aborto y con una ley entonces ahí lo que lo que lo que ocurre es que me produce una contradicción muy grande y sobre todo con los socialistas para que decir con los demócratas cristianos que están de acuerdo porque nosotros consideramos que el derecho a la vida fue antes es ahora y será en el futuro y por eso digo que es ideológico por eso lo voy a poner en un contexto ideológico cuando Pinochet estuvo en su llevó a cabo la dictadura en este país mató a chilenos por pensar distinto y no tuvieron derecho a defenderse ni a un juicio nada o sea los matón entonces nosotros los demócratas no solo los demócratas cristianos los que creíamos en la democracia creíamos que nadie tiene el derecho de matar a otra persona porque piensa distinto en ese caso luego llegamos a un momento en el que se pretende matar a un ser humano que está por nacer y no tiene derecho a defenderse entonces el principio es el mismo el principio del derecho a la vida fue ayer en dictadura es ahora en democracia lo que lo que ocurre entonces es que nosotros creemos que tanto la democracia los derechos humanos y la vida son irrenunciables siempre aunque sea una niñita de 11 años que va a salir a su hermano porque fue violada por su padre quiero entrar a ese detalle porque ese es la otra abuso que ha hecho la izquierda para poder sensibilizar a la opinión pública vamos al caso de la niñita violada por el papá el hermano siempre en la familia siempre en la familia en la familia y eso eso ocurre perdona 11 quiero decir 11 25 30 años 50 años pero la niñita la niñita es mucho más vulnerada o sea más vulnerable en su estar porque tiene menos posibilidades de defenderse o sea está muy frágil por eso vamos a tomar el caso de la niñita de 11 años en ese contexto lo grave de eso es que el violador de acuerdo a como incluso como venía la ley la democracia cristiana incluso tuvo que patalear bastante y no mucho para mi gusto el violador era el más protegido en esa ley o sea el violador queda libre de polvo y paja no le pasa nada y la guaguita es matada y la guaguita es matada entonces tú decís ¿qué es esta ley? no hay guaguita es el amor estricta hay un feto hay vida no hay humanidad todavía porque las personas hermanos se constituyen la cultura no pero ese es tu pensamiento yo opino lo contrario pero es un debate mucho más de fondo y no de acuerdo y ni siquiera es religioso es un debate digamos científico que hoy día está científicamente probado está científicamente probado que lo que hay en el feto es vida y no nace en las plantas hay vida en el aire hay vida pero ¿quién? de ahí no nace un perro pero de ahí no nace un perro un chancho un gato nace un ser humano por lo tanto ese feto va a ser un ser humano volvamos a las mujeres violadas entonces ahí ¿qué pasa con los derechos de esas mujeres el derecho a decir es que quiero decir perdón Alejandro quiero Alejandra quiero decir algo que hace tiempo tengo ganas de decirlo de ambas partes siempre se habla de la dictadura derecho a la vida de ambas partes desde la derecha y de otros sectores de centro izquierda de izquierda en fin comparan el aborto con la dictadura a mí me parece a mí en lo personal me parece que no nada que ver aquí estamos hablando del derecho de las mujeres a decidir del derecho que tiene una niña y su familia a no que una niña de 10 años de 11 años o de 15 años de 20 años no tenga por qué parir a su hermano biológico de esas cosas estamos hablando que no tenga que llevar nueve meses un feto en la guata y que además después venga la gente derecha o la gente contra el aborto y dice lo dan a adopción como que ella fuera una perra y que va a tirar sus perritos y se van a repartir o sea también es una mujer que lleva en su guata un ser vivo si yo estoy de acuerdo un vivo algo vivo después le piden no darle la adopción si total estamos hablando de esas mujeres qué le dices tú presidente del PRI a esas mujeres que van a tener que votar por persona de tu partido cuál va a ser tu postura qué es lo que tú quieres para ella qué le propones a esta mujer lo que pasa es que ahí tenemos una diferencia ideológica entre tú y yo respecto de la discusión porque tú hablas del derecho de la mujer de la mujer a decidir y de la niña bueno de la mujer niña a decidir y yo estoy hablando del derecho a la vida entonces ahí tenemos una diferencia importante la mujer no tiene vida Alejandra Bravo la mujer no tiene vida no, no pero lógico pero la mujer que tú hablas de los derechos y yo hablo del derecho a la vida tú hablas del derecho de la mujer a que si quiere seguir llevando adelante esa vida o matarla y yo hablo del derecho a la vida de ese ser humano que es distinto a esa mujer que lo lleva son dos vidas distintas son dos vidas total y absolutamente distintas entonces yo tengo derecho como madre a eliminar a matar a ese niño no es que ahí tenemos diferencias profundas salvo perdona salvo que tú estés en un embarazo deseado y eres madre el primer día o sea tú piensas que no eres madre sino o sea si tienes un perrito es que no es ni un niñito es un vivo pero no vamos a discutir oye pero además te voy a decir ya si me estás hablando a mí en lo personal yo siempre lo he dicho aquí yo jamás habría abortado porque yo creo que efectivamente hay algo pero esa es mi postura personal pero sin embargo yo creo que hay otras mujeres que tienen derecho a pensar diferente y ese derecho es el que yo tengo la obligación de defender si otro ha opinado contra él porque perdón esto no se trata de obligar a que las mujeres aborten ni incluso una mujer que ha sido violada esta es la posibilidad que se le da a la que quiere abortar ahí te quiero decir una cosa cuando tú abres la posibilidad de una ley que permita el aborto porque además digamos las cosas como son ¿cuántas mujeres y niñas violadas en este país de verdad? y no me respondiste a eso ¿qué pasó con el tema de los violadores? que no está contemplado en la ley no, es que ahí ya tengo otro tema no, es que yo sé pero dejémoslo entre paréntesis no estoy de acuerdo vamos a seguir peleando pero ahí dejémoslo entre paréntesis y a la chaja ahora dejémoslo entre paréntesis entonces la discusión que nosotros tenemos acá es claramente ideológica es el derecho de la mujer a tomar una decisión de esa envergadura o el derecho que nosotros protegemos el derecho a la vida nosotros creemos que el derecho a la vida es irrenunciable siempre en todas circunstancias por lo tanto no estamos de acuerdo con el aborto matrimonio igualitario con adopción es una propuesta y hay a la vez una propuesta de derecho filiativo en que la comaternidad sea reconocida es decir independiente que tú estés casada o de acuerdo a unión civil o las razones que sean si tú has criado o en fin has acompañado a otra mujer la vida eso cuál es la postura tú y del PRI respecto de la adopción respecto del matrimonio igualitario respecto de la comaternidad reconocida legalmente a ver mira yo te quiero decir que yo personalmente yo Alejandra Bravo era muy 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 conservadora respecto de esa posición he ido he ido avanzando excepto en el tema del aborto en eso no tengo ninguna duda ninguna absolutamente ninguna duda porque ahí está en juego el derecho de la vida de los seres humanos el derecho a la vida de los seres humanos y en eso no voy a claudicar respecto de los otros temas que tú me planteas creo que es una discusión que tenemos que dar en nuestro partido y que yo quiero ser muy respetuosa de cómo se lleva a cabo esa discusión porque no quiero imponer mi posición mi posición aunque ha ido avanzando sigue siendo muy conservadora a ver yo primero que todo creo que todas las personas o ninguna persona carece de la dignidad de poder resolver su vida en cuanto crea es y tiene que ser y eso tiene que ser de un respeto máximo lo segundo respecto de de la adopción todavía me cuesta comprender que un niño no no sea criado o el concepto de familia no sea solo hombre, mujer, niño o niña pero pero también quiero recibir aquella aquella mirada y visión y realidad y realidades de que eso existe y que es tan respetable también por lo tanto no tengo una hoy día pero si quiero dar esa discusión y me gustaría que se ve con mucha altura con mucho realismo con mucho respeto además y no así insisto en el tema del aborto porque por último cuando hablamos vamos a volver a los fenicios si pero por último si los fenicios por último cuando tú hablas por ejemplo de la convivencia entre dos sexos iguales estamos hablando de personas adultas que tomaron una decisión con una responsabilidad con una conciencia con un sentimiento también y en qué me daña no sé y el derecho de esas niñas y niños que están en esa pareja ¿cómo lo regulamos? porque tanto defender al aspecto si hablamos yo creo que si tienen que regularse esos derechos siempre que el niño requiera de protección jurídica y de todo tipo de protección siempre 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 tiene que tener todos los niveles derecho al apellido pero lógico pero lógico o sea yo creo que ahí tenemos que avanzar en una en una sociedad que efectivamente se haga cargo de esas realidades y con mucho respeto con mucha altura Bravo Alejandra en Chile estamos siendo un poco famosas por tener de América Latina no sé si la primera o segunda tasa en lo que va este año de femicidio ¿por qué el femicidio no se ha transformado para ustedes los políticos en un problema? no escuchamos las voces de ustedes excepcionalmente escuchamos el conteo pero no escuchamos una posición firme respecto a la violencia hacia las mujeres ha fallado el Estado han fallado y cuando digo Estado no estoy hablando solo de gobierno estoy hablando de los parlamentarios estoy hablando finalmente de los partidos políticos que tienen a sus parlamentarios de ahí pareciera ser un tema cultural y no un tema político ¿qué es lo que pasa? Yo comparto todo lo que acabas de la introducción que acabas de hacer este tema creo que se ha convertido en un número en un número trágico terrible hemos fracasado como sociedad como Estado como gobiernos creo que en particular este gobierno que además lo lidera una mujer por lo menos el Ministerio del Sename se ha transformado en una lucha constante solo por el tema del aborto y ha habido una despreocupación completa y total respecto de políticas públicas que vayan en reactivar este tema pero de verdad en serio en que haya una promoción fuerte y dura en contra del machismo en todos los niveles sociales el machismo y la violencia psicológica también es muy fuerte y muy dura pero sobre todo en los sectores populares la violencia física que llega al punto de matar a una mujer con jueces de la república que además en el caso de una mujer que fue brutal pero brutalmente agredida intento de femicidio y estos señores porque yo no les voy a decir más jueces estas personas estos machistas dijeron que era por la causal digamos para sacar a este hombre que intentó hacer esto que era por celos o sea justificaron esto entonces estamos dando una señal desde todas las instituciones que debieran estar casi sometidas por decirlo de algún modo a este tema no lo han hecho y yo creo que la tarea del próximo gobierno que creemos que va a ser nuestro gobierno de Chile Vamos si hay una tarea pendiente que hay que de verdad llevarla a cabo tiene que ver con la violencia en contra de las mujeres llegando al punto del femicidio o sea en eso no hay dos miradas creo y en eso esperemos que estemos de acuerdo en algo yo creo que en eso es muy importante avanzar hay una intolerancia también y hay un machismo muy fuerte yo provengo de una familia bien de campo así que conozco el machismo aunque mi papá no es machista la luz fue siempre muy colaborador pero en general más profundo el machismo claro desde cuando la mujer es sometida es sometida brutalmente en todo incluso sexualmente o sea entonces hay ahí un machismo también oculto que está en el campo que es muy fuerte y que todavía se da y me parece que hay que tomar cartas en el asunto pero en serio no como un eslogan no como una promesa de campaña yo creo que de verdad el cename debiera transformarse en un gran gran ministerio que permitiera es terrible fíjate esto es un paréntesis una mujer que estaba sufriendo de violencia intrafamiliar habló con una amiga mía y mi amiga le dijo pero llama al cename o sea llamó al cename y era como llamar a la nada al cename o al cernam perdón al cernam era como llamar a la nada o sea no tienen ninguna ninguna instancia que permita inmediatamente tomar a esa mujer tomarla de verdad y no soltarla más hasta que ella no tenga ningún riesgo de vida y creo que en ese contexto el cernam del gobierno de la presidenta Bachelet se ha portado muy mal nos hemos dedicado o se han dedicado solo al tema del aborto y ese ha sido el gran tema y a mi eso me parece muy complejo muy complicado sobre todo porque este gobierno lo lidera una mujer oiga usted dijo que es conservadora sin embargo el 2008 dijo que usted no estaba ni ahí con casarse y con vida en pareja o sea usted es una concubina todavía es concubina yo tengo un amante tiene un amante sí, sí mi marido es un amante y digo porque lo amo además porque lo amo sí, porque me carga decir pareja quiero ser honesta y no soy casada y no soy casada y por lo tanto no es mi marido legalmente hablando entonces yo digo que es mi amante ¿por qué no me he casado? no, ¿por qué no te casaría? si tú eres tan conservadora una diría no, yo me quiero casar pero no me importa la ley civil yo me quiero casar por la iglesia ya y ahí tenemos un pequeño pero va, te hay que casarte como azul marino no, o de negro de negro sí pero yo creo pero yo creo que la iglesia es algo que a mí me permite tener una bajada digamos del matrimonio en el sentido digamos de sentir que que tengo que tengo algo más de peso que me permite que me permite sentir que de verdad voy a estar muy muy plena y quiero hacerlo y ahí tenemos un pequeño problema entonces a mí el matrimonio civil la verdad es que no me importa ¿por qué no me importa Kenita? porque además no tengo por la iglesia y nunca por el civil claro no, por el civil no me interesa porque además Eduardo y yo no tenemos bienes ni dinero no hay nada que repartirse nada que que nos complique así que no hay nada que custodiar ¿por la iglesia en algún momento será? sí, yo quiero ¿va a ser candidata en las próximas elecciones? espero que sí ¿a qué? a parlamentaria ¿a parlamentaria? me gustaría por comunas populares de la clase media popular ah, están viendo el espacio ahí se me apagó esta cuestión viendo el espacio sí, sí creemos que el PRI tiene que tener representación parlamentaria también tenemos candidatos parlamentarios en regiones como Yuri Olivares que ahora va a la primaria como alcalde él es un un ex concejal de la Serena presidente además de nuestra comisión política del PRI lo estamos apoyando muchísimo Luz Marina Osorio precandidata alcaldesa por Arica hoy a mí me gustaría en el término de mis días de mi vida vivir en Arica el clima me fascina mira, ya oye, normalmente hay que ir espero que logren el 40% Chile Vamos y el 40% de mujeres porque si no cero posibilidad Alejandra Bravo gracias por haber estado aquí gracias por haber conversado que tengan un excelente día oye, no me puedo ir sin decir que la Kenita se casó anoche así que muchísimas felicidades de verdad te deseo mucho éxito porque los derechos no los tengo todos espero tenerlos algún día no me casaría lo único que yo quisiera es que tengamos derechos filiativos ahora ya muchas felicidades los que ganaron en los libros Alige Bosque el invierno creo que se dice le van a avisar por igual por por Whatsapp a por Twitter perdón perdón por Twitter le van a avisar y Caterina Zamorano Katia 2010 así que gracias a todas y a todos quienes participaron hicieron trending topic aquí con Alejandra Bravo buen día la trabajadora siga trabajando porque si va a ser parlamentaria hay que estar en la calle así es muchas gracias muchas gracias por venir a Políticamente Humana nos vemos el próximo domingo aquí en Radio La Clave con invitados e invitadas como ustedes saben con lo que se puede conversar lo que pasa es que yo no me debería meter tanto pero en fin la operación humana agradece nuevamente a todos ustedes en una democracia es importante tener distintas miradas ser inclusivos e independientes esto fue Políticamente Humanas en Domingo Clave de la noventa y dos punto nueve el tiempo pasa